Grupo de Oro Presenta Con el objetivo de fomentar las tradiciones del 6 de enero en las familias morelianas, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar encabezó la entrega de la Rosca Monumental de Reyes a miles de ciudadanos que abarrotaron la avenida Madero del centro de la capital. Con un gran ambiente por la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, el alcalde agradeció la participación de los niños y sus padres al acudir a este tipo de actividades, las cuales están pensadas para que puedan pasar un rato agradable, disfrutando del paisaje que ofrece la Catedral de la ciudad de la Cantela Rosa. La Rosca de Reyes midió 2.000 metros abarcando desde la calle Morelo Sur a Abasolo. En total, este pan alcanzó a repartirse entre 12.000 personas. En su interior se colocaron 600 muñecos, los cuales fueron canjeados por premios para los niños. De igual forma, se entregaron 200 litros de leche en Tetrapac para niños y 200 litros de leche Valladolid para los adultos. Engalanados con la intervención del coro peregrino, Martínez Alcázar, acompañado de su esposa y presidenta del DIF, Paola Delgadillo, así como de funcionarios municipales, repartió a los asistentes los pedazos de pan. En esta ocasión, se tuvieron preparadas varias sorpresas para los niños. Una de ellas fue que al interior de la rosca podían encontrar el tradicional muñeco en color blanco, morado y amarillo, estos dos últimos trayendo consigo regalos intercambiables en los centros de canje. Antes de comenzar el evento, los pequeños disfrutaron de un pequeño espectáculo con Cricri, el grillo cantor, con quien pudieron jugar, bailar y cantar para hacer aún más especial este día. Agencia Cuadratín